Entonces, en este caso nos dan tres ángulos consecutivos, nos están dando por ahí algunos ángulos iguales, por acá vemos una diferencia, me piden que calcule la medida del ángulo formado por el rayo C y la bisectriz del ángulo A o D, ¿no? Rayo O C y la medida del ángulo de la bisectriz. Bueno, vamos viendo por acá, ¿no? Entonces, en este caso, para el problema número 13, vamos a poner los tres ángulos consecutivos, ¿no? Ya está, tenemos ahí los tres ángulos consecutivos. ¿Qué más? Tenemos acá A, O, B, C y D, ¿no? Me dicen que A o C es igual que cosa que B o D, o sea, tienen un ángulo en común, o sea, que yo por acá le pongo alfa, pero recuerda que este ángulo con este ángulo son iguales, le pongo teta y le pongo teta, ¿sí o no? Ya, además me dicen de que la medida del ángulo de O, B, de O, B, o sea, alfa más teta menos la medida del ángulo A, O, B, o sea, teta, es igual que cosa, 20, ¿no? Estos eliminan, entonces, ¿tú alfa cuánto vale? 20. Entonces, me piden la distancia de O C a la bisectriz de A o D. Recuerda que la bisectriz va a estar en este ángulo, ¿sí o no? Porque acá y acá tenemos teta, ahí, entonces por acá tiene que estar la bisectriz. Pero recuerda que alfa vale 20, pero sacándole la mitad viene a ser cuánto, viene a ser 10 y viene a ser 10, ¿no? Porque al final, recuerda, este es bisectriz de A o D, lo que implica es de que este es igual a este sector, o sea, teta más 10 y teta más 10. O sea que tu respuesta viene a ser casita del...